Rindalmi Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados Seccional Duarte, denunció este martes el maltrato recibido por un miembro de ese gremio, hecho registrado en la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte. Viernes pasado, la Fiscalía de Duarte mandó a trancar uno de los abogados, un humilde abogado de nombre Justo Paulino, porque entendió la Fiscalía que supuestamente el abogado estaba perturbando la paz pública. La llamada perturbación de paz pública es que simplemente el abogado en su ejercicio de su función, de su carrera, va a solicitar un servicio, lo ponen de relajo, el abogado manifiesta su desagrado indicando que él no es uno de los favoritos de la Fiscalía y simplemente sale. No pasó absolutamente nada. Sin embargo, los dioses todopoderosos de la Fiscalía lo mandan a bajar con un policía. Según declaraciones de Rodríguez, no permitirá atropellos contra los abogados, por lo que reitera el llamado. Nuestro descontento, y le decimos, así lo dijimos en la Fiscalía, que no vamos a tolerar ni a permitir ningún agravio en contra de nuestros agremiados. Mientras yo sea el secretario, el presidente del colegio de abogados, ni a la Fiscalía, ni a institución, ni a funcionarios, ni a nadie le vamos a permitir que atropellen, que maltraten a todos sus abogados. Última vez, última vez, que en este Palacio de Justicia y en San Francisco Macorís se atropelle a un abogado. No vuelvan, hacemos la aclaración, no estamos diciendo que el abogado está sobre, por encima de la ley, y que el abogado tiene la potestad para ofender a nadie. Pero en este caso, el abogado no ofendió a nadie. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.